Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. Desde este momento, Pluma, Lápiz y Veneno, un programa dedicado al arte y sus protagonistas, con la conducción de María Inés Naucelles. ¡Buenas tardes! Soy María Inés Naucelles y te doy la bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno. Hoy tenemos un programa muy cargadito de cosas interesantes y también oportunidades para ir al teatro a ver de Rosa Orsusa en el Teatro Lope de Vega, Paraíso Parduto. Pueden escribir por inbox de la página de Facebook de Pluma, Lápiz y Veneno para obtener las entradas. Y pueden ganar también un viaje, una escapadita a Carlos Ken. El día 31 de mayo es un travel art organizado por Galería Foss de Torres del Sol. Así que vamos a activar el SMS para que envíes el nombre de la muestra actual de la Galería Foss, de la cual hablamos el jueves pasado, para ganarte el viaje. Así que te cuento, el número del SMS es 011-15-5805-4360. 011-15-5805-4360. Y seguimos igualmente pasando nuestras vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación, pluma, lápiz y veneno, arroba gmail.com También estamos en Facebook, Pluma, Lápiz y Veneno. Bueno, y empezamos con la primera entrevista del día de hoy, que es una entrevista muy, muy especial. Bienvenida a Pluma, Lápiz y Veneno, Gabriela Cabezón Cámara. Hola Inés, ¿cómo estás? Bien, Gaby, ¿cómo andás? Bien, Chocha, estar hablando con vos con Pluma, Lápiz y Veneno. Ay, gracias, un honor para mí. Les cuento a aquellos que nos están escuchando que el año pasado la entrevisté a Gaby. Y pueden encontrar la entrevista del año pasado en la página de Facebook de Pluma, Lápiz y Veneno. Es una entrevista que en ese momento hicimos razón no solo de su trayectoria, sino de una novela que acababa de sacar, que era La Virgen Cabeza. Una novela increíble. Y ahora estamos en pos de otra novela increíble, de romance de la negra rubia. Bueno, gracias por lo increíble. Sí, sí, la verdad que tu mirada me parece muy piola porque es una mirada siempre muy crítica, muy aguda y muy divertida a la vez, que permite que nos riamos de nosotros mismos y eso está muy bueno. Contame un poquito cómo surgió esto del romance de la negra rubia. Mira, surgió por varios lados. El primer origen es bastante remoto. Hace como 12, 13 años, cuando estábamos en plena crisis, yo ya no recuerdo exactamente si 2002, 2001, en febrero, supongo que había sido 2002, vi una noticia en el diario y la foto me impactó. Era un hombre en llamas y saliéndose del cuadro los borseguíes de dos miembros de Fuerza de Seguridad. Yo ya no recuerdo si prefectos, gendarmes o qué, pero de los que son borseguíes, digamos. Sí. No eran policías. Y bueno, la foto me impactó mucho, entonces leí a ver de qué se trataba y era un hombre joven de 31 años, 7 hijos, que era parte de una comunidad que había tomado unas viviendas, unas viviendas como de Foná y algo así en Neuquén. Sí. Unas viviendas sociales. Sí, y era evidentemente una persona que las necesitaba, ¿no? Sí. Y era un trabajador, era canillita, pobre. Y bueno, ordenaba el desalojo porque no eran exactamente esas personas a las que ellos pensaban darle las viviendas. Este chico, que tenía 31 años, dijo, si entran, me quemo, las fuerzas de seguridad entraron, se quemó. La foto que yo vi era de las fuerzas de seguridad huyendo del fuego del hombre. Qué terrible. Y tremendo, tremendo. Pero lo más loco es que ponele a los 15 días, él se muere. Y 15 días después, a raíz de que esto había tenido mucha discusión, las mismas personas, o sea, funcionarios y jueces que habían decidido el desalojo, les dan las viviendas a las mismas personas que se habían tomado. Entonces, cuando yo vi esto, dije, pero esto es re loco, parece un sacrificio antiguo, de esos que se le hacían a Zeus, ¿viste? Que se yo, ¿viste? Como cuando las naves de la Menón estaban varadas en el medio del mar, no sopraba una gota de viento, ellos qué hacen, no tenían servicio meteorológico, consultan al adivino. El adivino qué hace, abre las tripas, que hay un pobre dichito y ahí lee que es necesario hacer un sacrificio. Sacrifican a Efigenia, puso para el viento, van para Troya y terminan ganando. Y Efigenia era la hija de la Menón, para que veamos la magnitud del sacrificio, ¿no? Claro, claro. Y me pareció que era lo mismo, ¿viste? Como una cosa re loca, re primitiva, funcionando en pleno siglo XXI. Tremendo, y como una noticia más, porque sin lugar a dudas es una noticia que pasó como tantas otras. Como tantas otras, como pasan todas, por otras partes, por atroces que sean, duran más, duran menos. Pero todas pasan. Es lo propio de la noticia, morir al día siguiente o al mes, depende de la envergadura, ¿no? Sí, sí, sí. Y de quienes juzgan lo que es envergadura. Entonces, a partir de ahí, empecé a pensar en esa historia, en el momento no la pude escribir, creo que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo, pero me quedé pensando en eso, ¿viste? En el sacrificio y en... Funcionaba en sociedades contemporáneas. Tanto en la nuestra como en el resto del mundo, porque si te fijas... La Primavera Árabe, ¿cómo empezó? Con un pobre hombre, un verdulero, que sufrió una humillación también en manos de las fuerzas de seguridad, se fue a quejar a la comisaría y ahí lo humillan todavía más de lo que yo lo habían humillado a la mañana y el tipo se prende fuego. Y también agoniza 15 días, lo va a ver el presidente, que era un dictador de estos increíbles que se hacen llamar iluminados del pueblo y todas esas locuras, dictadora antigua. Y después estalla la Primavera Árabe, como si hubiera sido necesario un sacrificado, un muerto, ¿viste? Entonces eso me dejó como muy impactada. Sí, realmente, y tiene que ver con esto que comentabas, al final yo no quiero contar mucho del libro, pero al final haces una reflexión sobre lo que es el mártir, el testigo, ¿no es cierto? Y también qué es esto de, bueno, del sobrevivir, del sobrevivir a las llamas y demás. Realmente está muy, muy bueno. Me parece que te pegó muy fuerte la imagen y todo lo que trae a continuación, ¿no es cierto? Y siempre en tus libros lo que yo veo es que hay, más allá de esta partida, que esto es lo que te impactó y lo que te incitó a escribir, ahí siempre alusiona un montón de otros temas y profundidad también en los comentarios y en lo que escribís. Por ejemplo, el tema de la religión, que también lo encontramos en Bella, en Virgen Cabeza, el tema de la santidad. ¿Hola? Hola, hola, sí, sí, te estoy escuchando. Y sí, yo pienso, ¿te está escuchando? Sí, 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 ahora sí. Ok, yo pienso todo el tiempo en eso, me resulta como que parecemos operar con racionalidad, pero estamos todo el tiempo hablando de categorías míticas. La libertad es una categoría mítica, porque si vos la pones así con mayúsculas y no la definís en cuanto a sus alcances y en lo que significa para cada uno, para cada cultura, lo que significa para el que lo está diciendo, o sea, cuando el presidente de un país dice la libertad, seguro que dice algo distinto que cuando lo dice un empresario, que cuando lo dice un obrero, que cuando lo dice un desocupado, termina siendo como una cosa tan abstracta que no significa nada, significa lo que uno quiera, no lo que uno entienda, lo que uno pueda entender o lo que uno quiera imponer, depende de quién sea uno. Claro. Entonces, eso es como una categoría mítica. Sí. ¿Viste? Entonces esas cosas me apasionan. Y la santidad y el martirio y todo eso, ni hablar porque me resulta re loco. Vos pensá que tenemos, casi todos nosotros somos, no necesariamente creyentes, pero sí cristianos de formación. Sí. Y tenemos una religión en que el hecho más adorado es el hecho de que esa divinidad se haya sacrificado. Que si vos lo pensás también un poco, siendo Dios, bien podría haber abolido el sacrificio de hacer un mundo divino donde no fuera necesario. Tal cual, ¿no? No, ya que estamos, digo, milagro por milagro, hagamos un mundo lindo donde nadie se muera de hambre, donde los chicos no sufran, qué sé yo. Sí, sí, sí. Esto me hace recordar algo que escribís al final del libro, que el que se muere no es nada pasando algunos años, y eso si creemos que ser es seguir siendo recordado como Homero, como Platón, como Marilyn, como Elvis, que se los recuerda igual a un superhéroe, a Moby Dick, a, digamos, a cualquiera que sea un personaje, pasa a ser un personaje potente de cualquier categoría, ¿no? Y sí, y una vez más, pasa a ser un personaje mítico. Exacto. Es un mito, ¿viste? Es igual de mito Marilyn realmente que el Che Guevara. Nos guste uno, más o menos a cada uno, depende de los gustos, ¿no? Sí, y en esta novela también estuviste mirando también bastante el arte contemporáneo y haciendo una crítica hacia el mundo del arte. Sí, sí, a mí me resulta muy fascinante el arte contemporáneo, es algo que admiro mucho, soy bastante bestia, o sea, soy alguien que mira sin tener una formación muy sofisticada sobre el tema, ¿viste? Ni soy artista ni estudié arte en la facultad, pero miro, porque me interesa mucho. Y una cosa que siempre me llama mucho la atención es el carácter de mercancía del arte, ¿viste? Que dicen, qué sé yo, robaron un Picasso, y vos sí sabés qué pena robaron un Picasso, listo, otra cosa. Pero lo que te dice la noticia es robaron un Picasso que es 20.341.333 dólares. Está enseguida asociado al número. Claro, sí, sí, es que de alguna manera hoy está un poco en discusión también porque el tema del valor del arte y de su legitimación en algún punto se lo hace pasar por el mercado. Absolutamente, y es re loco eso. Y es re loco, exactamente, es re loco eso. Así que me encanta también tu mirada hacia eso y tu mirada crítica, es muy divertido, yo les recomiendo a los que nos estén escuchando porque realmente, así como quien no quiere la cosa y así como en un tono de paso habla de temas y nombra a personajes del arte contemporáneo que realmente son muy conocidos y realmente me parecen muy apropiadas las críticas, me parece muy, muy divertido que lo hagas. Bueno, viendo de vos, ¿qué es el tema? Sabés un montón. No, bueno. Agradeció el comentario. Bueno, quería preguntarte también, ¿quiénes te influencian? Aparte de que, bueno, de cómo te dispara una noticia, cómo nos contaste a través de una foto, ¿qué autores te llegan, ya sea o de tu medio que te están rodeando y con los cuales conversás, o de afuera, o otros que hayas leído en tu infancia? ¿Quiénes son los que te vuelcan? Porque es un estilo muy particular el que vos tenés para escribir. Es una lista infinita. Mirá, en cuanto al estilo, creo que hago barroco, neobarroco, o lo que acá se viene a llamar neobarroso. Y de ahí reconocería la paternidad de Perlongher, de Walton Lamborghini, seguro. Después de mis contemporáneos charlo mucho con Selva Almada, con Julián López, con Alejandra Zina, con Leonardo Yola. Son los escritores con los que más dialogo. Sí, con Julián López creo que bastante, porque incluso creo que tenés una cita de Julián López en alguna parte de la novela de una muchacha muy bella, que es un libro también del brazo. Una belleza, ¿viste lo que es eso? Sí, muy, muy lindo. Son todos muy talentosos, mis amigos. No, no quiero confarronear, pero es verdad. Justo me tocaron amigos talentosos. Tengo mucha suerte. No será por nada, no será por nada. Gaby, contame, ¿en qué proyectos estás? ¿Cercanos, lejanos, nuevo libro o no? Mirá, tengo varios. La nueva novela que estoy escribiendo surgió el año pasado. Tuve la inmensa fortuna de que me dieron una beca en la Universidad de Berkeley en California como escritora residente, que es algo magnífico, porque no tenés que hacer nada más que dar cuatro clases. Bien. En un mes. Muy tranquilo. Yo di un taller literario con base en gauchesca, o sea, usando como disparador el metro, el verso con medida. Claro, la métrica. El octocílago, pero cualquiera podía ser, ¿no? Sí. Y entonces leí muchísima gauchesca. Y aparte porque me asusté, dije, ver, que esta gente sabe mucho de verdad. Me asusté, me puse a estudiar. Y leyendo gauchesca me di cuenta de que las mujeres casi no tienen rol, no tienen papel, pero además no tienen nombre. Por ejemplo, en Martín Cierro, cuando él habla de la madre de sus hijos, dice la china. Y chinas eran todas, es como si ahora dijera la mina. Claro. No, no tienen nombre, ¿entendés? Sí, no hay lugar. La madre de sus hijos, no le pone ni María. Claro, claro. Nada, nada. No te digo que se mate y le ponga de un vijes. Pero nada, nada. Y después la cautiva, que es la que le salva a él la vida, cuando se pelea con el indio, y la que vuelve con él, digamos, entre comillas, a la civilización, tampoco tiene nombre. Y le salva la vida. Claro. No, no es una pavada. Sí. Entonces, dije, ah, voy a escribir la historia de la mujer de Cierro, cuando se lo llevan a Cierro en la leva. Y ella es una nena de 14 años, o una nena para nosotros, ¿no? Sí. Tal vez no era una nena alguien de 14. Claro. Pero para mí es una nena. Sí. Es una nena de 14 años que tiene ya dos hijos con él, y cuando se lo llevan, lo que ella siente es una liberación infinita. Mmm. Infinita. Deja a los nenes con unos peones que eran unos viejos buenos, porque ella tiene 14, no puede ser madre. Claro. Se hace amiga de un perrito, de un cachorrito, juega como una nena, y por algún motivo que yo desconozco, ella es medio rubia. Entonces, ahí en la pampa está sola como un... no sé cómo qué decir, ¿viste? Como un hipocampo viudo. Y pasa una inglesa, a la que también la habían secuestrado el marido, más grande, una que iba a trabajar a una estancia, y esta la ve y le ve algo de familia. Enseguida se quiere hacer amiga, porque piensa, bueno, acá rubia como yo, le vamos a hacer prima, será mi tía, qué sé yo. Y se le sube a la carreta y se van a atravesar el desierto, con dos fines. Rescatar al marido de la inglesa, porque la inglesa sí lo quiere al marido, y ir a la estancia en cuestión. Y la nena, sobre todo, a escaparse, que nunca van a sacar en un infierro, ni nadie. Ni nadie, claro. Y entonces, en general, se van divirtiendo mucho, y la chica va conociendo... La chica se llama Josefina. Josefina va conociendo el mundo en esa carreta, porque es la carreta de un inglés. Y un inglés, porque es del centro del imperio, sabe que el mundo es redondo, cosa que ella no sabía. Sabe que hay chinos, sabe que hay jirafas, sabe que hay brújulas. Conoce la seda, se pone una en agua. Conoce el curry. La lleva a otro mundo, directamente. Claro, se vuelve re imperialista ahí, en el medio del desierto, la nena. Y nada, me estoy divirtiendo mucho con eso. Y por otro lado, con Iñaki, con el que hicimos Bella, la novela gráfica. Estamos haciendo otro libro de novela gráfica, pero se van a hacer cuentos. ¿Y la temática tiene que ver con la temática de género, o no? Mirá, en este caso, estos cuentos son también como reflexiones acerca de sacrificios. Son como nuevos santos. Uno de ellos es Mohamed Wasifi, el tunecino del que hablábamos recién, el que inició la primavera árabe quemándose. Otro es Omar Carrasco, ¿te acordás? El soldado que... Ah, sí. Porque lo mataron, una vez más, se suspendió el servicio de ministerio obligatorio. Bueno, esa clase de mártirios o santos contemporáneos. Mirá, si uno se pone a mirar para atrás, ¿cuántos que hay? Uf, hay dos por hora, creo. Es una cosa horrorosa. Sí, tremendo. Bueno, Gaby, y estás... Hace poquito estuviste en el Fondo Nacional de las Artes, también en el ciclo de lectura de la biblioteca, y estás con bastante actividad de ese tipo también. Ay, estoy con muchísimas ideas, por suerte. Sí, sí, por suerte, por suerte. Por suerte para todos. Mucho. Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno, ¿para cuándo esperamos entonces el próximo? Ahora tenemos el romance de la negra rubia, y el próximo, ¿qué será? ¿Para fin de año, más o menos? Yo supongo que para principios o mediados del año que viene. Bien. Bueno, tenemos una gran primidad, entonces. Sí, y ahora el 30, presento en Tierra Violeta, otra vez el romance de la negra rubia. Ah, bien. Que va a ser... Pero la otra vez fue un quilombo, eran como 200 personas, ¿no? Claro. Esta vez va a ser algo más íntimo, va a tocar Paula Macía, de Las Taradas. Sí. Va a presentar María Moreno, y yo creo que va a ser muy lindo, así que si querés venirte, otros, o ya que quieren venirse, están muy invitados. Bien. ¿Esto sería el día 30? ¿En dónde? El día 30 a las 21, en Tierra Violeta, que es un centro feminista en Tacuarí 528. Perfecto. Perfecto. Bueno, agendado entonces. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por la comunicación. Y como siempre, seguís con tus historias de amor, porque en el fondo son todas historias de amor. En el fondo, y también sí, señora. Así es. Bueno, Gaby, te mando un abrazo enorme, un beso grande, y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por tu lectura, y por dedicarme tu tiempo, y por invitarme a hablar en tu programa. Besito. Beso grande. Amor profundo, es lo que siento. Salud. 했 Poco hay en el mundo que me haga asibirar. En mi alegría se esconde siempre un lágrima. Sé que todo termina y que hoy juega hoy. ¡Uh! 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 Erido estoy por una pena loca, de la que él no me curó, y así pasan los años y se ahonda, va floca y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Estamos escuchando Pluma, Lápiz y Veneno, con la conducción de María Inés Naucelles. Nuestras vías de comunicación, pluma, lápiz y veneno, arroba gmail.com, también estamos en Facebook, Pluma, Lápiz y Veneno. Pluma, Lápiz y Veneno, un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar. De la que él no me curó, y así pasan los años y se ahonda, va floca y pide que siga, y me parte la boca cuando canto. Bueno, y tenemos al aire a un gran artista, y sobre todo un gran pensador, crítico, inteligente, profundo. Bienvenido a Pluma, Lápiz y Veneno, Marcelo Pelicier. Hola Inés, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás? ¿Estabas hablando de mí? Sí, claro, claro que sí, así es. No, no, por favor, me quedo corta. Bueno, bien, la verdad es que en realidad primero yo te convoqué para hablar, para que nos cuentes un poco del proyecto del Gomery Night, pero no podemos antes dejar que por lo menos nos cuentes un poquito de qué va tu obra, que es tan interesante. Yo tuve la oportunidad de ver obra tuya en el 2012 en Arte por Arte, en la Sala Negra, yo estaba haciendo la Escuela de Proyectos, y tuve la oportunidad de ver la muestra que hiciste allí, que fue increíble. Bueno, me alegro que te haya gustado. En realidad eso fue la última muestra que hice, y había un poco de todo allí, ¿no? Sí. Había fotografía y alguna proyección y alguna pintura, y un poco como multimedia, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, en realidad no sé muy bien qué contarte, pero esa fue la última muestra que hice. En este momento no estoy produciendo obra, en realidad estoy más abocado a investigar, a leer, a escribir, y a hacer gestión cultural. El Gómeri es parte de eso, en alguna manera, y también las becas, la Beca BC, que es una beca de formación gratuita para artistas visuales. No sé, estoy un poco con esos proyectos y no pensando tanto en mi obra, aunque eso en realidad es como parte de mi obra también. Sí, te iba a decir, mucho de lo que haces es parte de tu obra. Sí, en realidad sí creo que es todo. Sí, sí, sí. Y bueno, nada mejor que en el marco de la inauguración de Arteva para hablar del proyecto del Gómeri Night. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, mira, el Gómeri nació como idea en una de mis clínicas hace unos dos, tres años, en el 2011, junto con unos artistas que en ese momento estaban en la clínica, que eran Mirta Bermegui, Ale Dayan y Maya Debovics. Y un poco de las charlas y de la clínica surgió esta idea de hacer el Gómeri, que mucha gente tal vez lo toma como un chiste, y en realidad no lo es, básicamente el chiste como la cobertura, ¿no? Claro. Pero en realidad nosotros lo que tratamos de hacer es de problematizar un poco la idea de objeto estético, volver a repensar qué cosa es el arte, volver a hacerse algunas preguntas que no está de más volver a hacerse, ¿no? Exacto. Y también un poco pensando en la crisis que está sufriendo todo el sistema del arte, de las galerías, como espacios que, digamos, ya no sé si tienen mucho para decir. Sí, que cierran, que abran. Exactamente. Y además esta idea de que la galería es como un espacio en el cual no solamente sirve para sacralizar, sino para hipervaluar ciertos objetos, ¿no? El objeto estético, ¿no? El famoso objeto estético, que quién sabe si existe tal cosa, básicamente. O sea, el texto del Gomeri habla un poco de esto, ¿no? De qué cosa es un objeto estético y qué cosa es una experiencia estética, tal vez, ¿no? Y me parece que lo interesante del Gomeri es que la gente entra en un espacio que no es un espacio de convalidación, digamos, que es un espacio caótico, que es el de un taller mecánico, y donde hay una cantidad de cosas así como muy heterogéneas, y es esto del discernimiento, de ver qué cosa hay ahí que puede hacer obra y qué cosa no. Y hay mucha gente que cree que sobra cosas que no son. Claro, eso es genial. Eso es muy interesante. Claro. Sí, de alguna manera es como que estos espacios también actúan como legitimadores para los artistas. Sí. Y a veces no debiera ser tan así, ¿no? Porque muchas veces hay espacios que realmente lo son, y hay espacios que en realidad hasta a veces son pagos. Totalmente. Y como son como una cubierta, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. En nuestro medio se da mucho eso, ¿no? Y los artistas terminan enganchados en ese tipo de trampas también, ¿no? Sí, es muy difícil para el artista, porque en realidad el artista ya, bueno, se forma, trabaja en su obra, invierte en eso, su tiempo, su dinero. Sí. Y muchas veces en este tipo de situaciones se ve forzado a también oficiar, bueno, de vendedor de su obra, de instalador de un stand, de un montón de cosas que se complica. O sea... Tal cual, tal cual. Hay mucha gente viviendo de los artistas. Claro. Básicamente. Claro, claro. Sí, 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 sí. Y creo que es un ambiente también, es un ámbito donde hay muy poca reflexión, básicamente, ¿no? Todo funciona como mecánicamente, ¿no? Hay que estar en determinados lugares, hacer la muestra en determinados lugares. No, hay que estar en Arteba, por ejemplo, ¿no? Sí. Y funciona como el evento cultural del año, algo que es una feria. Claro. Y eso es un poco triste, también. Sí. Sí. En un punto es un poco triste. Así que, bueno, creo que el Gómeri implica una cantidad de problemas y estamos tratando de sostenerlo en el tiempo, ¿no? Sí. Para que esa reflexión vaya creciendo y cada año incorporamos artistas nuevos, vamos cambiando. Pero la idea es siempre la misma, ¿no? Preguntarnos por esto de por qué cosa es el arte, qué cosa es la obra, qué cosa es la experiencia estética, ese tipo de cosas. Sí, también, bueno, ver si cada obra tiene sus fundamentos, si tiene un origen que la genera. Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, tal cual. Tal cual. Y también lo que alguien decía era, bueno, el hecho de que está bueno que el artista reciba un dinero por su trabajo, pero también está bueno que no tenga la presión económica como para poder ser libre en su trabajo. Totalmente, totalmente. Y no estar con la presión del mercado. Totalmente, esa es una discusión muy fuerte que hay, ¿no? Porque muchos artistas terminan confundiendo el arte con el mercado de arte, ¿no? Y viven para producir objetos para ese mercado. Claro. Yo siempre digo que el arte no es una cuestión de objetos, digo, me parece que el mercado del arte tiene objetos, pero el arte, el campo del arte excede como muy ampliamente el campo del arte. Claro, es mucho más. Es otra cosa. Es mucho más. Y muchos artistas terminan esclavos de esa idea, ¿no? Y terminan produciendo para, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo peor que le puede pasar a un artista, básicamente. Sí. Sí, está bueno esto de generar una tensión y de romper un poquito con los códigos pautados para, bueno, generar algo diferente también. Sí, para volver a pensar. Volver a pensar ciertas cuestiones y ciertos problemas que ya parece que se dejan de pensarse, ¿no? Sí. En el sentido también, la beca que estamos llevando adelante con Lucas Marín y con Claudio Hongaro, lo que se llama BKBC, es también un intento de problematizar otras cosas, ¿no? De dar una alternativa diferente. Y básicamente nosotros tratamos de conseguir el esponsoreo como para que esa beca sea gratuita. Claro. Que los artistas no tengan que pagar, digamos. Que no sientan que están poniendo su dinero para quién sabe qué, ¿no? Claro. Sí, sí. Porque hay un circuito importante de programas pagos. Claro, sí. Y nosotros creemos que eso no tiene que ser así. Porque si no, hay algo raro ahí. No sé. Sí. Es todo un sistema, en realidad, que está complicado. Sí. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Pero bueno, vamos a ver cuándo es el próximo Gomeri Night. ¿Ya tiene fecha? No, no tiene fecha, pero en general coincide con el Gallery Night de Palermo. Bien. Es decir, es el mismo día. Bueno, la idea es que nuestra es justamente problematizar eso, ¿no? Claro. Introducir esa ironía justo en el mismo día, ¿no? ¿Qué sucede en el Gallery? Esa es nuestra idea y es lo que venimos haciendo ya hace tres años. Bien. Y en el Gallery Night repartan champagne. ¿Ustedes convidan mate o choripán o algo así, no? Bueno, nosotros tuvimos unos buenos choripanes y vino. Sí. Sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy bien. Eso es que venía bastante, venía muy bien. Bien, bárbaro, bien. Sí, sí. Bueno, te agradezco muchísimo la conversación. Me encantó. Y bueno, cuando tengas la próxima fecha del Gomeri, la vamos a dar a conocer para que todos se puedan acercar a conocer. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias a darle, Gomeri. Muchas gracias, Inés. Un beso. Hasta luego. Chao. ¿Querés comunicarte con nosotros? Anotá plumalapisyveneno arroba gmail punto com. También estamos en Facebook, Pluma Lápiz y Veneno. Pluma, Lápiz y Veneno. Agenda. Bueno, antes de alargar con la agenda local, les recuerdo el número de teléfono para el mensaje que es 011 15 58 05 43 60. 011 15 58 05 43 60. Esto va a ser para ganarse el Travel Art a Carlos Ken, organizado por Galería Foss. Y también las entradas para el teatro, para el Teatro Lope de Vega, este fin de semana, el día sábado, el día sábado, a ver Paraíso Perduto por Rosa Orsusa. Les recomiendo, el lunes está organizando la Galería Foss un Travel Art a Arteba. Justamente hablando de Arteba, el lunes tenemos una oportunidad para ir desde Torres del Sol, nos llevan, nos traen cómodamente para recorrer lo que es una feria de arte, la feria de arte más grande de Buenos Aires. Y les recomiendo, corto, muy corto, de dos minutos en YouTube, de Ale Dayan. Ale Dayan del Gomery Night. Bueno, largando con la agenda local, este viernes 23, 20 horas, en el Centro Cultural Federal del Partido de Pilar, tenemos el homenaje al cine argentino. Tenemos proyección de cortos y películas con entrada libre y gratuita. A las 21 horas, en el Teatro Lope de Vega, tenemos el recital en vivo de Carmen Flores, con una entrada de 200 pesos que se vende en el teatro. Y el mismo viernes 23, a las 15 horas, en Casa de Cultura de Delviso, en la avenida Gonet, está el recital en vivo de la Vuelta Folclórica, con Daniel Jiménez en guitarra y voz, Lucila Gómez como pianista. El sábado 24, 16 horas, en la Plaza San Martín de Alberti, tenemos Danzando. Es un escenario itinerante que va por las diferentes plazas del partido con la idea de recuperar el espacio público y que la familia tenga una opción para disfrutar del arte en movimiento. El mismo sábado, 21 a 30, recuerden, en el Teatro Lope de Vega, Rosa Orsusa presenta Paraíso Perduto. Domingo 25 de mayo, a las 10 de la mañana, tenemos el desfile, el desfile cívico y el acto en la Casa de Cultura de Delviso. Les recuerdo que hasta el 1 de junio podemos ver la muestra Autoctonismo en la Galería Foss, en Torres del Sol. El jueves pasado estuvimos charlando con Mariano del Pepe, diseñadora de modas, que está exponiendo allí, junto a Gabriela Pertov. Y quiero felicitar a nuestra amiga Marisa Bonzón Heredia porque está inaugurando mañana, a las 2 de la tarde, en la Embajada Argentina en Libia, una muestra muy interesante de fotografías curada por Federico Plattner. Así que Marisa, muchísima suerte y quiero agradecer a la gente de leedor.com, que es un sitio cultural con muchísima información interesante, y a Fernando de Tarsila, que es quien me marca los cuadros en Ruta 8, en el cruce de Derqui. Y hablando, hablando de la agenda cultural, tenemos esta tarde algo muy interesante aquí en Pilar, en el Pilar Point. Tenemos en línea a Víctor Koprizek. Hola. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué haces, Mariné? ¿Qué haces? Bien, muy bien. ¿Vos? Qué alegría escucharte. Felicitaciones por el programa. Y bueno, lindo recorrido de cosas que pasan de partido. ¿Viste? Hay mucho, hay mucho para hacer. Yo creo que sí, que creció muchísimo toda la parte cultural en los últimos 10 años, sí, un poco más también, 2001, yo me acuerdo que siempre andábamos como buscando lugares y ahora, o hacer cosas, ¿viste? Los fines de semana y ahora hay 4, 5 eventos por fin de semana y hay que estar un poco entiendo y hasta a veces tratar de estar en 2, 3 a la vez, ¿viste? También, o salir de uno, entrar en otro, porque son toda gente, gente querida, gente conocida, así que bienvenida sea y bueno, tu programa está ahí también en el ruedo, así que bueno. Bueno, gracias. Sí, yo no te presenté porque creo que ya no necesitabas presentación, pero bueno, Víctor es un poeta de Arquino y fundamentalmente es un gran gestor cultural y que organizaste algo muy interesante para esta tarde, ¿verdad? Sí, sí, estamos ahí ya, es el tercer, hoy empieza el tercer año consecutivo de laburo con todos los escritores y las escritoras de acá, del Partido Pilar, son los autores locales, ¿no? Se llama el grupo, es un movimiento, un colectivo más o menos de unos 40, 50 escritores y escritoras con libros publicados que le hicieron de manera autogestionada, ahorrando sus pesitos, invirtiendo en sus obras, en sus sueños, que tienen todos, tenemos el mismo, como la misma situación a la hora de venderlo, ¿no? Que faltan espacios, que por ahí las librerías locales no le dan el lugar que estaría bueno que tengan, no por ser escritores de la zona, ¿no? Eso tiene como un plus lindo que nada, que por ahí en una poesía, en un cuento, en un ensayo te encontrás con pincelada de tu barrio, ¿viste? Claro, sí, claro que sí. ¿Y eso se va a desarrollar hoy en dónde y a qué hora? Mirá, a las 19 horas en el patio de arriba del Shopping Pilar Point en el primer piso, en la puerta de la librería Matute, ahí nomás cuando uno sube la escalera se encuentra, se va a encontrar con unas mesas, con sillas o paradito, ahí va a ser algo muy, siempre lo tratamos de hacer muy dinámico, muy charlado, es una reunión en donde va a haber lugar para que presenten algunos libros, está Vuelo de Pájaro de Mirka, que es una amiga María Irene Jakovsky, después está el cuento, el libro de Grandes Cuentos de García Maure, que es muy interesante porque justo se dio que es un señor de 86 años, viejo, y que justo presentó el primer libro, El Tapado de la Patria, en el primer año del laburo de autores locales, en el segundo año de 2013 presenta otro libro más, La Tragedia de Ángeles, y en este año presenta otro más. ¡Bien! ¡Qué producción! ¡Genial! Y Felipe tiene 90 años, bien nerky. Y con mucho esfuerzo, porque todo esto se hace con mucha fuerza. Muchísimo esfuerzo y muchísima ilusión y muchísimas ganas, ¿viste? Acá hoy va a haber música en vivo también, y vamos a llevar todos un poquito, tipo copita, una botellita de vino, una botellita de gaseosa, también para compartir, va a estar la ronda armada, centrada, libre y gratuita, para todos aquellos que quieran, la invitación fundamental es para todos aquellos que estén en la industria del libro local, que puede ser desde autores hasta editoriales, correctores, correctoras, diagramadores, imprenta, librería, o sea, todos aquellos que consideren que forman parte de esta industria creciente, hay más de 50 títulos de libros escritos por gente del partido de Pilar, es algo interesante, no sé, o sea, hasta nosotros nos sorprendió tantos. Sí, cuántos y qué pocos conocemos. Exacto, y creo que todavía quedan muchos, porque hay lugares en donde todavía no conocemos mucha gente, ¿viste? Yo siempre hablo de los country, de los barrios cerrados, porque a lo mejor en mi recorrido cultural es al lugar donde menos llego, así que creo que también debe haber un montón de autores ahí adentro que están viviendo en Pilar, ¿viste? Sí. Por lo pronto la mayoría de los que vienen son de Derqui, de Elviso, Pilar Ciudad, Fátima, del lado de Alberti, y bueno, todos aquellos que quieran. Bien. ¿Hola? Se cortó. Bueno, la invitación ya está hecha, es en el Pilar Point hoy a las 7 de la tarde, le agradecemos a Víctor por la comunicación que bueno, se nos cortó, pero queda abierta la invitación para todos, hoy 7 de la tarde Pilar Point encuentro de escritores, editores, correctores, bueno, interesados en general, aquel que le gusta leer creo que también se puede acercar y lo va a pasar muy bien. Nuestras vías de comunicación Pluma, lápiz y veneno arroba gmail.com También estamos en Facebook Pluma, lápiz y veneno. yendo a un weekend a lo de Damián tenía urgencia de hablar con el man caminé porque pinche mi van vi una mina de la que soy fan una que sale por el canal Sony en una serie que está con un pony y en mi casa del barrio Marconi siempre la veo tomándome un Johnny la saludé pero me echó free porque el programa era en MVV hacía un spot de carefree y un jingle de los jeans Lee le dije a mi me gusta el rock pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena el soutien con cornebip y choumien y a pesar de que usa Chanel tomó un coste con nata de gel de security se puso heavy era malo pero usaba levis y me tiró desde la limusil en el ojo un vaso con ching yendo a la casa de Damián camino por el buleval yendo a la casa de Damián no sé si es que ya no veo que ya no entiendo porque me cuesta tanto llegar cruzando la calle que de The Flash cuando vi dos niñas fumando hash escuchaban trash y The Clash jugando a quien tomaba más splash y como una vez en un barnizaje me di un ataque de sumenage cuando dijeron por diez pesos cash hacemos juntos los tres sumenage todos nervios me vinieron un tic en el fondo siempre que un freak le di fuego con yes quiero pick pero me pareció poco chic que transaran por una crush con un nerd de media de plush que le pintó los labios con rouge yo le escupí su t-shirt de bush con cigarras con la cara de George se subió con las chicas a un porch se pensaba que era un tipo VIP masticando una papa jeep cuando empezó a hacer un strip y quedaba solo en slip me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir RIP lleno a la casa de Damián camino por el buleval lleno a la casa todo el arte y sus protagonistas pluma lápiz y veneno con María Inés Nauselias nuestras vías de comunicación pluma lápiz y veneno arroba gmail punto com también estamos en facebook pluma lápiz y veneno ahora la columna de la imagen en movimiento cine con Alejandra Portela bueno hola María Inés te quería contar en primer lugar que mañana 23 de mayo viernes a partir de las 11 de la mañana largamos la tercera edición del festival latinoamericano de videoarte en el centro cultural Borges este es un evento que organizamos desde leedor.com sitio cultural donde yo dirijo hace ya muchos años y el departamento de artes audiovisuales del Borges a partir del festival lo que intentamos es estimular y difundir el videoarte emergente producido en toda latinoamérica y bueno ya vamos por la tercera edición un festival que nos enorgullece porque fue quizás uno de los primeros en torno al videoarte que dieron premios en dinero este es un festival que tiene dos secciones importantes a las que le agregamos una sección a partir de este año que es una competencia de escuelas las dos primeras secciones van a tener lugar a partir de las 11 de la mañana el primer bloque de competencia que es un bloque con cortos muy cortos de hasta 7 minutos muchos de ellos tienen un minuto cuatro dos minutos de producciones de Brasil de Argentina de Perú de de Colombia de Chile tenemos una importante cantidad de material entre el 2013 y el 2014 que es mayormente la producción que nos interesa así que es nuevo es nuestro es latinoamericano y es raro fundamentalmente la sección de fuera de competencia este año viene muy fuerte vamos a tener trabajos de Argentina de Esther Nazarian un clásico ya del videoarte que se llama Shangri-La también vamos a tener el trabajo de Carlos Martins que es la migración del color es un trabajo inédito del 2014 un artista cubano que nos gusta mucho que se llama Néstor Cire y que ahora presenta en la Bienal de Venecia un documental muy importante sobre Silvio Meireles el trabajo es lineamientos un trabajo panameño de Dona Colon Dona Colon así se dice que se llama zona de confort y otro Dona Domino Dominó Efect un trabajo de la uruguaya directora del centro cultural de España en Montevideo que es una capa total curadora de la próxima Bienal de Montevideo que se llama ST I Love To de Patricia Bintancur así que tenemos un panorama de la sección fuera de competencia que realmente lo recomiendo para ver en que anda el video arte consagrado latinoamericano la sección nueva que inauguramos este año y que también nos enorgullece porque va a tener un premio monetario e importante es para incentivar el trabajo de jóvenes realizadores estudiantes o recientemente egresados de universidades e institutos de arte o de cine vamos a tener trabajo en el CIEVIC de la Universidad de Palermo trabajos que consisten en estas primeras aproximaciones del video arte a partir de producciones iniciales y de lugares inéditos para estos jóvenes chicos que se inician en la profesión del audiovisual y la otra cosa que es la invitación del festival de Mar de Plata del festival de cine independiente de Mar de Plata que se hace todos los años en el mes de mayo junio nos hemos invitado a programar dos cortos a la programadora oficial del Mar Fisi que es Verónica Paz y ella nos manda un material norteamericano un invitado estadounidense de una cortometrajista llamada Adrián Finel y una argentina ya conocida por nosotros que es Marila Cantú que presenta un trabajo que se llama Laguna el festival latinoamericano de vida de arte en su tercera edición comúnmente llamado Flavia lo organizamos en el centro cultural Borges junto con leedor.com con el invaluable auspicio del instituto nacional de artes audiovisuales de la Argentina la universidad del museo social argentino el lado es el fundador y dos galerías de arte pasaje 17 y galería Jacques Martínez va a tener lugar mañana en el centro cultural Borges en Piamonte y San Martín a partir de las 11 de la mañana es un festival de un día dura hasta las 8 de la noche si todo se confirma la cantidad de estrenos argentinos que van a renovar la cartilera porteña hoy jueves 22 de mayo van a ser 6 lo cual es una barbaridad pero tampoco podemos dejar de decir que es una buena noticia la película de Anaí Berneri con Leonardo Esbaraglia y Celeste Cid es una película que quizás salga del circuito normal del Gomón y tenga estrenos en muchas más salas es la historia de un matrimonio que está en crisis que está construyendo una casa en las afueras de la ciudad y que esa crisis va a explotar en algún momento una historia de amor de desencuentros que está bien y que seguramente va a tener mucho público la otra película argentina viene de andar en muchos festivales se llama Historia del Miedo el joven realizador Benjamín Neistat realiza una película de suspenso sobre personas asustadas en un contexto de caos en un verano porteño y se va a estrenar en el Gomón en varias salas de Buenos Aires en el Bama en el Arte Multiplex en el Cosmos de UBA y en el Centro Cultural San Martín siempre dentro de la ciudad de Buenos Aires ayer pasé un minuto por la premier de la van premier de El Cielo Otra Vez que es la nueva película de un realizador poco conocido pero bastante interesante que es Gustavo Alonso es un platense y había en la sala de la puerta de la sala del Gomón todo un evento con una agrupación musical Aymara que bueno se llenó y estuvo muy bien con una especie de ritual ceremonial a cargo del cacique Carmelo Sardina Zulpu profesor de Quechua defensor de los pueblos originarios y más o menos uno puede ver por donde va la la temática de este documental de Gustavo Alonso que se llama El Cielo Otra Vez y que también se estrena hoy en Buenos Aires en el Cinegomón un documental sobre naturaleza sobre los pueblos originarios que que tiene una interesante trascendencia para pensar la condición humana y que mezcla lo científico los estudios biológicos y que y que va que me parece que está bien hecho está bien realizado y que y que es digno de ver la la otra película que se estrena se llama Viaja a Tomboctu es una coproducción Perón-Argentina la otra es El Objeto de Mi Amor un documental sobre historias de amor a lo largo de la historia reales y ficcionales un interesante una interesante investigación sobre ese sentimiento universal del amor la propia directora Eloisa Tarruela es la que protagoniza la película haciendo ese recorrido una especie de viaje este por la literatura por los mitos del amor Romero y Julieta La Maga Oliveira Rayuela de Julia Cortázar etcétera una investigación interesante la 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 propuesta fuerte del día es Fango de de Campuzano un director que ya nos tiene acostumbrados a a un cine fuerte un cine duro border ¿no? una un cine bruto como así se llama la productora de José Campuzano que es uno de los personajes más controvertidos y más interesantes que dio el cine argentino en los últimos tiempos director de vil romance de de vikingo ¿no? películas intensas fuertes protagonizadas por no actores por actores no profesionales adrede ubicados en contexto del suburbano buenherense preferiblemente en Quilmes de donde es Campuzano una historia dura fango de amores y traiciones en una emocionalidad muy este border y que eh seguramente también va a dar que hablar como viene dando que hablar hace mucho tiempo en en el festival de Mar de Plata en el festival de Pinamar en el festival de Bafisi donde donde se pudo ver también el año pasado y me parece que que llegue a las salas este tipo de cine habla muy bien de la de la producción argentina y de la distribución argentina lástima que lo hace tardíamente lo último que te quería decir son dos estrenos extranjeros en el medio de todo este vértigo de estrenos argentinos una película eh arábiga alemana una cosa rarísima que es un estreno en coproducción llamada La Bicicleta Verde con una niñita de protagonista que quiere recaudar dinero para comprarse una bicicleta y la otra el otro estreno fuerte que seguramente es el que va a llenar la taquilla a lo largo del fin de semana y en las próximas semanas es X-Men Días del Futuro pasado en 3D pero bueno nos interesa un poco más el cine argentino que este tipo de cine bueno les cuento que la música de la columna de cine de Alejandra Portela es la música de Mircus Turica no por nada lo elegí un gran músico director y también actor es el director de las películas tan conocidas Gato Negro y Gato Blanco de Underground de Tiempo de Gitanos y bueno tantas otras estamos escuchando Pluma Lápiz y Veneno con la conducción de María Inés Naucelias nuestras vías de comunicación Pluma Lápiz y Veneno arroba gmail.com también estamos en Facebook Pluma Lápiz y Veneno Pluma Lápiz y Veneno un programa declarado de interés cultural por la subsecretaría de cultura de la municipalidad de Pilar yo diría que hay ilusiones opacas y transparentes el arte es una ilusión transparente que deja ver el mundo que hay atrás en esto puede parecerse a la ciencia que no se estabiliza y tiene que recalcular todo el tiempo el funcionamiento de su maquinaria y eran las palabras de Lux Linder en la performance que hizo el día de la inauguración de la muestra que cura en Malva es una muestra en la cual participan muchísimos artistas todos muy muy buenos y muy conocidos da para hablar en realidad con cada uno de ellos pero bueno esta muestra está curada en función a la relación que tiene o que quisiera tener la ciencia con el arte y bueno a propósito de esto estuvimos en el Malva y estuve conversando con una de las tantas artistas que están exponiendo en esta muestra curada por Lux Linder que se llama Nuna Mangiate bueno aquí estamos con Nuna Mangiate aquí en el Malva y es un gusto charlar con ella y quería preguntarte un poquito que me cuentes vos trabajas mucho el grafito el grafito sobre distintas superficies la línea una línea sobre la otra bueno ella se va a muchas cosas ¿cómo podrías contarnos un poco tu obra? a ver yo trabajo con varios temas que van sucediendo en mi vida el grafito me ayuda a poder de alguna manera expresar todo lo que me pasa en mi experiencia como vos decís en este caso en este caso lo que planteo es una situación como de postmodernidad en donde los aspectos están en decadencia en donde la carencia de afectividad es día a día entonces lo que yo planteo acá te presento una flor en el cual el centro es una vieja frase dice no sonríe nadie te ama está transcribalsada pero también te doy la fórmula química del amor que es el peniletilamino entonces esa fórmula completaría la flor vos te dejarías tan desamparado ante este mundo tan globalizado donde el pasado no importa nada el futuro es el caos psicológico y lo único que importa es el presente a pesar el presente con todo lo que significa la compra el consumo el consumo todo para ahora ya lo necesito ahora la inmediatez entonces bueno lo que hago es tratar de apalear esa situación de alguna manera presentar estos trabajos el tema del grafito acá funciona con el brillo una de las cualidades de las propiedades químicas del grafito es el bronce entonces junto con la propiedad física de la luz se da este resultado el grafito funciona oscuro según la trama es brillante según como lo veas vos caminas transitas y va cambiando y va jugando con la trama y de esa manera con la luz exactamente bueno como siempre con el arte como un pasaporte a la vida exactamente es así es así bueno muchas gracias no por favor gracias a vos bueno bueno como siempre nos queda muchísimo en el tintero hay muchísimo para ver para escuchar para recorrer para experimentar en el arte tanto acá en Pilar como en Buenos Aires en Buenos Aires bueno solo pudimos hablar un poquito de esto del Malva hay más en el Malva ya hablaremos la semana que viene sigue la muestra de Voice en Proa y bueno inaugura hoy Arte Va que bueno es una feria de arte este año seguramente con menos galerías y más propuestas curatoriales así que bueno es interesante y bueno espero que les haya gustado el programa los espero el próximo jueves 15 horas muchas gracias Guillermo Helen por prestarme tu voz para la artística y muchísimas gracias super operador técnico nos vemos el próximo jueves esto fue Pluma Lápiz y Veneno un programa dedicado al arte y sus protagonistas nos reencontramos el próximo jueves a las 15 en FM Plaza 92.1 Pluma Lápiz y Veneno un programa declarado de interés cultural por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Pilar 92.1 FM Plaza Pilar un espacio del aire para compartir la comunidad de la Universidad de Madrid de la Universidad de la Universidad de Madrid Gracias por ver el video.